En el departamento de Luján anoche se dio una situación tremenda. Un hombre mató a su hermano, aparentemente, a causa de un episodio de celos. Sí, está acusado de matarlo. Sucedió en el barrio Las Margaritas. Luján, primera versión que hay, es que el ataque fue motivado por celos, por una exnovia que habría compartido a los dos hermanos. La víctima habría tenido una relación con la exnovia del agresor. Este reaccionó con furia. El fallecido fue identificado como Juan Rosales, de 28 años, y él ha acusado de su hermano menor, Kevin Rosales, de 25. La versión de la policía indica que el agresor se enteró anoche que su expareja estaría en una relación sentimental con su hermano. Cargado de ira fue en búsqueda de Juan y ambos se trabaron en una áspera discusión. Fue allí que el joven de 25 años lo hirió de un puntazo en el costado izquierdo del tórax y luego escapó. Sin embargo, el plan de fuga resultó trunco. Fue detenido minutos más tarde en la calle Chile de Luján y quedó a disposición de la Fiscalía número 11. Detenido por matar a su hermano en un ataque de celos. Vamos a avanzar apenas aparezcan más datos, por supuesto, de este caso de fraticidio en el departamento de Luján.